Ye EN UN NUEVA GAMPLAY DE FREEFIE! Hola Papuu! que pasa? eres una mujer? de la casa de papel que son una locura una locura por cierto mira qué mascotita tengo tengo un águila que vuela victor mira la que guapa porque hoy venimos a hacer una tienda en free fire de la casa de papel hoy hacemos una tienda en free fire de la casa de papel victor vamos a regalar de todo ahora dar un montón de cosas así que espero que nos compren un montón bueno victor voy a explicar el plan maestro que se nos ha ocurrido vale victor te parece correcto a ver el plan que yo tengo victor es ir a buscar a pic todo lo posible vale lutear todo 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 lo posible y una vez que lo tengamos todo todo luteado vamos a una mesa lo colocamos encima y montamos una tiendecita que te parece vale vale me parece bien realmente con la de con la de atracos que hemos hecho ya no necesitamos dinero pero no pero es para ver es para ver si nos compran mucho nos compran poco victor que te parece lo podemos vender gratis bueno va que lo agarren gratis verdad que lo agarren gratis oye pasa mira mira mi te he visto vas colgando de un fajo de billetes por lo que veo que menuda que mola vale 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 lutea al máximo lutea al máximo rius al máximo al máximo vale empiezo muy bien metiéndome por una ventana que no puedo meterme venga vale aquí tengo un montón de cosas tengo un montón de cosas aquí que me las has quitado tú y vamos dejándolo todo ya en plan hay que buscar una mesa haciendo montoncitos ya no queres decir mira allí hay una mesa allí hay una mesa vale vale me está la mesa y me estoy dejando cosas yo estoy cogiendo el arma aquí tengo aquí no nos mate aquí hay gente hay gente hay gente rius donde 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 hay gente donde hay gente nuestro primer cliente no hay que matarlos claro claro no hay que matarlo claro hay que es un cliente hay que ofrecerle que nos compre si me dispara él a mí que a ese te dispara pues es un cliente no honorífico y hay que reventarlo un poco como que la cabeza no tengo balas no tengo balas hay otro aquí ya lo mato yo ya lo mato yo que se escapa el tío se ha escapao víctor que le has dado has dejado las armas en el suelo me las ha quitado al tío este a mí que vienen dos ríos que tenemos mucha gente aquí oye la de la tienda lo dejamos para dentro de un momento eh si escúchame que no tengo armas vale revítalo revítalo que no tengo armas que no tengo armas que no pilla toma que te regalo la mía ah vale dame 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 vale vale ahora sí oh ostras 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 me han pegado en toda la cabeza que queremos vender armas por favor señores somos somos unos simples vendedores vale están ahí enfrente eh podríamos irnos a otro sitio porque aquí parece que no nos quieren a mejor hay una tienda ya montada y estamos haciendo que impotencia mala sabes o no si mejor ya nos íbamos lo de la tienda era broma si si nos íbamos si lo de la tienda es broma solamente estamos aquí agarrando un poquito de balas hay que encontrar una mesa sin tanta clientela ah esa es yo creo que es que hemos venido a un sitio en el que había muchos clientes víctor claro claro aunque ahora se han ido todos no sé los hemos asustado si vamos a las casas vamos a lootear esto de aquí y volvemos eh looteamos esto de aquí y volvemos pilla el máximo luz y ahora montamos otra tienda eh vale mira aquí tengo ya tengo aquí tengo más armitas aquí tengo más armitas mira una mesecita aquí pero aquí no va a venir nada de comprar esto estaba bien ah lo dejamos puede ser eh lo dejamos aquí eh hay alguien hay alguien un cliente un cliente hola cliente no 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 lo mates no lo mates deja aquí todo deja aquí todo vale como como se suelta como se suelta ah mira está mira la mesecita oye pero está bien la mesecita tenemos un montón de cosas que venga que venga cliente eh que viene que viene un cliente que viene un cliente viene un cliente me pongo aquí me pongo aquí hola cliente hola cliente no que me mata que me mata eh a ver a ver si se pone tonto tampoco vamos a estar haciendo nosotros los tontos tampoco no si se pone tonto hay que matando eh bueno si se pone tonto ron vamos vamos ven 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 vamos está entrando no 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 está está huyendo que es distinto pero que le estamos vendiendo todo no no le estamos vendiendo y huye el tío aquí hay otro otro cliente lo veis aquí abajo si vamos 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 al cliente vamos al cliente hola señor quiere venir a la tienda claro eh no no quiere venir eh no quiere venir a la tienda oye por favor oye he tenido que he tenido que pararlo porque no se convenció a venir a ver vamos a ver no que quiere venir gateando aquí jajajaja está yendo vamos a dejarlo que vaya si vamos a ir que está yendo a la tienda a comprar si si ahí tenemos tenemos otro cliente delante lo ves si 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 vamos al cliente cliente ven oye como se llama ahora este pepito espera espera no lo matis no lo matis no 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 voy a matarlo eh pepito está huyendo no está persiguiendo está aquí está aquí está aquí víctor entiende a ver eh no no lo he matado pero voy a hablar con él voy a hablar con él rius hablo con él pepito vamos a ver a ver creo que pepito no quiere comprarnos a ver víctor mira 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 que tengo eh oh no oh no a ver esta mesa de aquí fuera no claro claro es que esta está más expuesta yo creo que esta es la buena esta es la que está bien voy a dejar esto 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 yo voy a dejar también cosas lo que no lo voy a dejar todo sabe lo que quiero decir no a ver a ver a ver a ver a ver que le pasa a los clientes aquí están no mira ahí vienen no lo mates no lo mates no 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 lo mato estoy diciéndole venid chicos venid venid a comprar venid mirad vale 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 van a venir van a eh detrás rius al primer cliente detrás ostras hola cliente que tal a ver vamos a ver que no quiere comprar que ajo a ver que si no quieres comprar pues nosotros te explicamos eh cuidado 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 vale 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 adiós adiós eh vamos a ver cuidado rius te intento resucitar vamos a ver vamos a ver que cuidado que te dispara que te dispara vale 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 no otra vez mmm bueno pero rius a ver víctor pasao no te muevas no te muevas no te muevas corre que viene que viene que viene uno cero corre corre son de medio me han tumbado a mi vale ahora los voy a matar víctor vale y ya te salgo a ti vale mata los clientes mata los clientes es que esos clientes no son los clientes son los dueños de la otra casa a mi izquierda rius eh no no esta tienda no estaba bien montada víctor corre víctor corre 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 víctor madre mía estamos en el cementerio es que nos quieren reventar todos eh víctor aquí nos quieren ver mira aquí aquí tumbados aquí tumbados nos quieren víctor aquí es que no les gusta nuestra tienda rius nos tenemos que retirar ya de no yo mira yo creo que vamos a hacer una tienda paradisiaca ven yo conozco una casita aquí paradisiaca agarra 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 subete 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 ahí estamos maneja subete vamos 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 dejame un hueco venga vámonos vámonos ves entonces con este cochecito mira me parece un cochecito de vendedor eh ambulante vale víctor vamos vamos palante eh otro coche y una moto una moto pero cuidado que le has dado un golpe a la moto tonto perdón perdón venga que quieres una moto para venderla claro vendemos las motos no eh mira gente mira gente rius donde 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 estábamos donde estábamos vale me he visto ah míralo ahí está hay que atropellar hay que atropellar atropellarlos toma que es nuestro cliente ya pero pasa una cosa que nos están disparando si nos disparan no hay mucho cliente que valga que si porque vendrán verán la tienda nos comprarán ven 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 eh vale espera un momento porque me están disparando eh no mueras rius no 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 estoy muriendo no estoy muriendo estoy cabalgando vale vale voy a vender un coche también de oro uh toma mi coche con skin de oro vale le he dado le he quedado un gran golpe con la moto eh ostras Víctor, poca vida Vale, voy, voy, voy Ven, 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 ven Ven a la tienda, ven a la tienda Corre, Rios Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Coge armas, coge armas, esa gente no me cayó bien Si en algo hemos mejorado es en seguridad, Rios Hombre, claro, la seguridad ante todo, Víctor Claro, claro, claro Venga, vamos, 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 vamos Me curo, me curo, me curo Vale, sigue viniendo, me estoy haciendo como el tonto Pam, pam, pam Cuidado, no, 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 yo me hago el tonto, chepón, toma Cuarto Que era nuestro único cliente Porque matas a nuestro único cliente Porque matas a nuestro único cliente Perdón, Víctor, pero no es el único Es que tiene un compañero y nos quieren matar Mira, pobre, lo único que ha quedado Que es de él es una cajita, un regalo A ver, ya lo sé Nuestra tienda es de comprar y vender Ellos nos venden a nosotros y nosotros lo vendemos más caro Pero Este hombre nos ha acabado Pero este hombre nos ha dado todo lo suyo para que lo vendamos No lo entiendes, tío Aún no te has enterado Parece que buscar a otra persona Había, había otro con él, te lo digo No, la zona, Rius Hay que cambiar la tienda de sitio Ah, hostia Hola, hola, hola Eh ¿Qué está pasando? Pero Vale, 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 vamos Es que voy con el carrito de la tienda Ostras Un cliente, un cliente, un cliente, un cliente, un cliente ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, se ha tropezado Ah, vale, vale Otro, otro, otro cliente, otro cliente Ah, no, es una moto No, ese se va Mira, lo he marcado, lo he marcado, lo he marcado en el mapa Lo he marcado, vale A ver A ver, amigo No te, no te vayas No quiere comprar Amigo A ver, amigo A ver, amigo A ver, a ver, amigo Uff ¿No lo has matado, en serio? Eh, no A ver, amigo Que no le ha gustado nuestra oferta Ya, pero tengo, tengo una moto la cual no va a poder rechazar, Víctor ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, sí, sí Le enseño el manillar, ¿no? El manillar con el puño Sí, sí, enseño Enséñale la rueda Ahí, ahí, intenta bajar, intenta bajar ¿Lo has visto? Está bajando, está bajando Enséñale la rueda, Rius La, la rueda, pero ¿cuál? ¿La delantera o la trasera? Sí, la delantera, la delantera La delantera, ¿no? No, no lo veo Sí Está en la casa, está en la casa Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto A ver, lo he visto Más que verlo, lo estoy contemplando Pero ¿cómo va tan rápido el hacker? ¡Ostras! Que, que no le he dado más esquivado Más esquivado, más esquivado, más esquivado Pero, Rius A ver Es nuestro cliente No lo atropeyes Yo me atropeyes ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, ¿lo ves tú? Aquí, derecha, derecha, derecha Me he ido por la derecha Es que lo quería subir a la moto Lo quería subir a la moto Para que, para decirle Pues, ¿dónde estamos? Claro, para llevarlo a la tienda La ubicación de la tienda, claro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! Vale, súbelo, súbelo Ya, ya se ha subido, se ha subido ¡Súbelo, se me va a matar! ¡Dios! A ver, amigo A ver, amigo Amigo, por favor A ver, amigo ¡No! A ver, amigo Es que ¿Sabes lo que pasa? Que cuando Mira, Vitor Nos ha hecho perder dinero Porque estaba gastando gasolina Lloro por la muerte De mi futuro cliente Era mi La única esperanza ¡Ostras! Pues, mira Hemos perdido un cliente Pero Pero hemos ganado Una gran Una gran Un gran coche ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Eh! Vamos a ver ¡Vamos! Voy, voy ¡Vamos! Venga, vamos, vamos, vamos Eh, pues Quedan vivos Vivos tres Vale, pero Yo creo que habría que ir a venderles Hay que venderles un poquito Yo creo ahí en En Fabric, ¿no? ¿O qué? Mira Ahí veo yo uno Al fondo, al fondo Ahí al reto, reto, reto Izquierda Izquierda ¿Lo ves? Izquierda ¿Lo ves ahí arriba? ¿De la montaña? No veo nada Pero Ríos, ¿dónde estás? Que llevo media hora buscándolo No lo encuentro Ahí estaba, ahí enfrente Estaba por ahí enfrente, Víctor Ya lo he perdido Que llevo media hora aquí dando vueltas Sube, sube la montaña Sube la montaña En esta casa En esta casa de aquí En esta casa tiene que estar Vale, vale, vale Nuestro futuro cliente Vamos a salvarlo Futuro cliente ¿Dónde estás? Me suelto, me suelto Acabamos de hacer un atraco Dale, dale, dale Desde hace tres años Vámonos A ver, ¿confías en mi, Víctor? Sí, sí Lo mismo que tú confías Ahí están, ahí están Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, Ríos ¿Estás listo? Son pros, son pros, son pros Sí, pues uno está muerto ¡Uno está muerto! El otro también Ríos Uno tumbado Uno tumbado El otro por la derecha Tu derecha, tu derecha Tu derecha Ríos, tu derecha, eh ¿A mi derecha? ¿A mi derecha? Sal aquí, sal aquí, sal aquí Ahí arriba, arriba Vale No Me quedo sin balas Me quedo sin balas Me quedo sin balas Tengo el franco, tengo el franco Tengo el franco Vale, está un tiro, está un tiro Está un tirito, eh Nuestro compañero está un tirito Vale, pues sube, sube, sube Que si se asoma lo mato Cuidadins, rehusplace Cuidadins, rehusplace Sube, que si se asoma lo mato Uy Casi A ver, no, me voy a curar Me voy a curar Y a balas Te he dejado y balas Eh, vale, sí Mejor ¿Estás listo? Ha muerto el otro que habíamos tumbado Eh, ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto Solamente queda uno Dime Espera, voy a curarme Voy a curarme Vaya Espera, espera Cuidao, cuidao, cuidao Que están mirándonos, eh Voy a apuntar con el franco Y me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Ya está, Víctor Confía en mí Confía en mí Que ya está hecho Tres Dos Uno Allá Vamos A tope, a tope, Víctor Voy, voy, voy Voy a saco, voy a saco Apunta Apunta tú Buena Vale, vale, vale Venga, como el atraco Como el atraco Como el atraco Como el atraco Sube Fulgada, dale, Víctor Dale, dale, dale Sí Sí Los mejores vendedores del mundo, Víctor Bueno, yo creo que los peores Bueno, pero hemos comprado una victoria Y hemos vendido muchas almas Está bien, ¿no? Sí, pues no, si tú lo dices Jajaja ¡Suscríbete al canal!